Hola, en este vídeo te voy a enseñar cómo hay gente ganando dinero por internet rápido. Te voy a enseñar tres páginas web que están usando estas personas para ganar dinero por internet de una forma muy rápida. A continuación te voy a explicar exactamente cómo lo están haciendo. Así que estate bien atento y mira cada segundo de este vídeo. Te invito a formar parte de la comunidad más grande sobre e-commerce de productos digitales. Participando en vivo a clases para aprender más sobre este tema. Haciendo clic en el enlace que te dejo en la descripción y en el primer comentario destacado. Pero antes de empezar, acuérdate de suscribirte y activar la campana para no perderte ningún método más de cómo ganar dinero por internet. Y ahora vamos a empezar con el vídeo. La primera web es QMe. Con esta web hay gente ganando dinero por internet de forma inmediata. Porque esto es de lo que va este vídeo. La dirección de esta web sería QMe, como lo ves aquí escrito, .com. Lo primero que vais a tener que hacer es instalaros su extensión. Esta extensión es muy fácil de encontrar. Lo único que vas a tener que hacer, por ejemplo, es irte a Google y buscar QMe, como lo ves aquí escrito, y Chrome. Una vez lo busques, encontrarás una página muy parecida a la que estoy ahora. Vas a tener que clicar en Add to Chrome y cuando hagas esto, ya te puedes volver a la web, que es QMe.com, y registrarte. Como ves, desde aquí vas a tener que poner un email y una contraseña. Y clicar en el botón rojo. La tarea que vais a tener que hacer es buscar en un buscador, como sueles hacerlo, y después, por clicar, hay gente ganando dinero por internet. Los pagos son mediante Paypal, Amazon y más. Aquí vas a poder registrarte, como te he dicho antes, solo con un email y una contraseña. Compostando el vídeo, dale a like y ahora vamos con la siguiente web. La web número 2 se llama bankrollbags, como lo ves aquí escrito, .com. Lo que tiene esta web en especial es que hay gente que ha ganado dinero por internet en 30 minutos. Para registrarte es 100% gratuita. Necesitarás tan solo un correo electrónico. Las tareas serán completar servicios, clicar botones y cosas así. Ver vídeos, también clicar en anuncios y más. Y ahora vamos con la número 3. Esta web es paidviewpoints.com. Las cosas que se hacen en esta web son diferentes tareas y servicios. Los servicios son de unos 3 a 6 minutos y los pagos son mediante Paypal. Si aún no tienes Paypal, que es el método de pago principal de estas webs, lo que vas a tener que hacer es venirte a paypal.com y crearte una cuenta gratis desde este botón de aquí, donde pone crear cuenta gratis y ya estaría. Te recuerdo las webs que te he enseñado en este vídeo. La primera era qme.com, la segunda bankrollbags.com y la tercera payviewpoint.com. Y bueno, aquí acaba el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale al like y acuérdate de suscribirte para no perderte ningún vídeo con más métodos de cómo ganar dinero por internet. Y aquí te dejo otro vídeo para que sigas aprendiendo.